¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O lo esperaban en las afueras de la XCW para poder al menos ver con sus propios ojos a la persona que las había enamorado. Por aquel entonces su éxito no se detenía, era un éxito arrollador en sus capacidades musicales, pues a través de la pantalla grande también cautivó al participar en cerca de 40 películas. Una de ellas sería el son de la marimba. Sin embargo, el artista decidió un día quedarse con una mujer de la cual se enamoró perdidamente. ¡Una joven bailarina! ¡Suscríbete al canal! Lolita era una sandunguera cubana que había llegado a México a mostrar su talento y ritmos antillanos. Era 8 años menor que tuero. Esa flor de la juventud enamora a los hombres mayores. Eso era Lolita. Como diría Neruda en su poema 12, para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Así que la edad no era impedimento para que Lolita volase y así comenzar su noviazgo. La primera en oponerse sería la madre de Lolita, una mujer conservadora que consideraba que la joven era inexperta. Mientras que al tipo tuero era un mujeriego convulso y ella no quería que su hija tuviera que lidiar con esas concupiscencias de Emilio Tuero. Comenzarían las discusiones entre la pareja y todo llevó al rotundo final aquel noviazgo. Y tenía la madre de Lolita razón, Emilio. Tenía romances con chicas como Juanita Barcelo, también bailarina. Así que Lolita y Emilio terminarían su relación. Sin embargo, ambos se seguirían encontrando en diferentes eventos a los que eran invitados. Al igual que la susodilla del triángulo, Juanita Barcelo. Quedarían entonces como exnovios, pero con una relación tormentosa después. Intentando ser buenos amigos, empezaron a vérsele juntos. Cenaban en restaurantes. Asistían a las mismas fiestas y tenían los mismos amigos. Un día, Lolita le dijo, ven y te doy un aventón. Te llevo a tu casa. A lo que Tuero aceptó. En la guantera del vehículo, Lolita siempre llevaba un objeto bélico. Y ya Emilio sabía. Y él siempre trataba de esconder aquel objeto. Ya que siempre que estaba tomadita Lolita, le daba. Por hacer locuras. Sin embargo, Emilio afirmó que escondió aquel objeto bélico. Y se bajó del auto y se fue a dormir. Unas horas después, escuchó algo. Se asomó. Y se dio cuenta que era Lolita que estaba maltrecha en su auto. Se acercó. Y cuando la vio de cerca, se dio cuenta de que ya había perecido. Cuando llegaron las autoridades, lo primero que hicieron fue llevárselo. Como principal sospechoso. Finalmente, después de horas, Emilio salió bien librado. Y lo dejaron libre. Pues se determinó por las autoridades que fue demasiada poca investigación. Que Lolita, ella misma, se había auto infringido daño. Y como decía el quinto patio. Aquella canción. El dinero no es la vida. Es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere. Tal vez algún día. Me dará su cariño y toda la felicidad. Aquel mismo cariño lo encontraría. Pero en los brazos de Guadalupe la Chinaca. Y Marina Tamayo. Así que si quieres saber más del intérprete de Bésame, Bésame mucho. Emilio Tuera. Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Porque somos 007 Eterni Videos. Tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda. Que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvidó suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Y no se les olvidó suscribirse, compartir y darle like. Emilio Tuero Cubillas. Nacería en Santander. La hermosa Santander en Cantabria, España. Un 5 de abril del año 1912. Así que en aquella ciudad. Rodeada por islotes y acantilados costeros. Como el halcón peregrino o el paño europeo. Buscando un mejor futuro la familia de Emilio. Migró de su amada Santander rumbo a México. Cuando el pequeño Emilio tenía 11 años. Desde muy chico le gustaba cantar. Al punto que fue conocido en su juventud como el barítono de Argel. Pero no sería a la música su única inclinación. También quiso e intentó ser actor. Y lo lograría. Justo en aquellos momentos. Llegaban a México. Muchas rumberas. E imponían nuevos bailes con sus movimientos de cadera. Entonces. Era una época de mucho movimiento. Por decirlo así. Y una de las que mejor se movía era Lolita Telleswood. Cuando Lolita conoció a Emilio Tuero. Quien se distinguía por su porte elegante. Lolita Telles se enamoró perdidamente de él. Ambos llegaron a tener una relación sentimental. Pero el actor no la quería demasiado. A comparación de la cubana. Que era varios años menor que él. Emilio estaba enamorado de otra mujer. Y por ende le terminó a Lolita. El dolor por aquel rechazo del actor fue tan grande. Que Lolita Telleswood. Auto perecería en 1938. Tuero. Que finalizando los 20. Ya había trabajado en un cortometraje. Sonoro llamado El Inocente. Y en Terrible Pesadilla. De los 30. Aunque sus cintas más populares serían La Isla Maldita. Y Abnegación de 1938. Su principal virtud era la música. Su más famosa canción Quinto Patio. Al igual que Bésame Mucho. Lo hicieron muy popular. En los 40. Así que en 1942. Se casaba con Marina Tamayo. Famosa actriz. Sobre todo conocida por la película El Ángel Negro. Lamentablemente. Su última película sería en 1942. En Secreto Eterno. La pareja se había conocido en el rodaje. De cuando los hijos se van del 41. En el 42 se casaban. Y aquel mismo año. Se retiraba de la vida. Del espectáculo. Para tener una vida tranquila y hogareña. Impuesta por su marido. Quien le había dicho. Que quería que se quedara en casa. Quizá Tuero quería que su mujer fuera casera. No quería que tuviera nada que ver con el espectáculo. O quizá. Recordaba que el caso de Lolita. Que había perecido demasiado joven. Quería olvidarse también de aquella acusación. Como arte y parte de la partida de su exnovia. En sus últimos años. A mediados de los años 60. Sería durante 8 años animador de programas de televisión. Hasta su perecimiento. En la Ciudad de México. Un 22 de julio de 1971. Víctima de complicaciones respiratorias y estomacales. Tenía 59 años de edad. Le sobrevivirían. Su mujer Marina Tamayo. Emilito. Y Marina Tuero Tamayo. Sus hijos. Emilito. Su hijo. Perecería en 1999. Así que aquel galán de ojos azules. Emilio Tuero. Que un día se batió a cantar con el mismísimo Pedro Infante. Tras una apuesta. Aquel hombre. Que a pesar de ser muy popular y conocido. Era muy seco. Detrás de escena. Con sus hijos. Y muy severo. No solamente con ellos. Sino también con su mujer. Que como habíamos dicho anteriormente. Le pidió que dejara de trabajar. Y esta aceptó. Marina nunca más se volvió a casar. Y amó tanto a Emilio. Que prefirió vivir el resto de sus años. Después de la partida de Emilio en el 71. Completamente sola. Y sin amor. De otro hombre. Si no el de sus hijos. Aquella cónyuge fiel. Perecería la edad de 85 años. En septiembre del año 2005. En la Ciudad de México. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse. Compartir. Y darle like. Mis estrellas. Quizá. Sí. 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 Gracias.